...en el principio de que tal, esta acción empieza en el segundo de los formales que salen, que abrimos en las puertas, un poquito de cerro con el mejor, el último de la fuerza, el propano de México, ahí va a estar con el mando de los últimos acústiles, los últimos golpes a desayunar, nada más que un palo de los golpes de la turista, estamos en el final de la acción, el partido que puede ser así, ¡ahora ya! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!